El cine también es un arte, ¿no? El séptimo arte, que llaman. Y de hecho, el primer vídeo de la noche que me gustaría mostrarte es uno de mis favoritos, es fascinante. Porque se trata de Coco, una gorila que aprendió a hablar con lengua de signos, el sistema americano, y por lo tanto podemos acceder a su mente, es decir, le podemos hacer preguntas sobre qué es lo que está viendo, qué es lo que está ocurriendo y qué emociones le produce. Coco es una gorila que sabe utilizar la lengua de signos. Su película favorita también es la que más le emociona, y cuando llegan unas escenas tristes en las que una familia se despide porque no se verá durante mucho tiempo, se da la vuelta para evitar la pena. Pero también hace las señales de sentirse triste, no es bueno fruncir el ceño. Gracias a este método de comunicación podemos acceder a su mente y saber que está entendiendo y emocionándose con la película. Bueno, alucinante, ¿verdad? Alucinante. Es decir, cómo esta gorila primero se aparta de la pantalla, como haríamos cualquiera de nosotros cuando vemos una escena que nos desagrada, y luego representa con lengua de signos algunos de los sentimientos que le están provocando esas escenas. Es fantástico, ¿no? Sí, no.